muy bien gente hoy les vengo a traer un nuevo vídeo en el día de hoy quería traerles una vídeo review y gameplay con el miras 2000 que la verdad es el avión top tier que personalmente el que más disfruto y bueno sin más preámbulo vamos a comenzar hablando de su armamento esto tiene diversos diversos tipos de cargas puede equipar visibles bombita y cohetes es algo básico es un casa ligero no vaya a esperar un bus como el f14 o el f4 phantom esto es un casa ligero tipo f16 mil 29 pero es un casa ligero avanzado por lo que incluso a pesar de ser supuestamente ligero es más poderoso que el f14 o el f4 y eso es debido porque es un pasado moderno es un pasa que hoy día sigue en servicio y bueno hablando de términos de avión y ahí y de la estructura y todo el rollito es una la delta no te vaya a esperar nada más simplemente una la delta tipo en el 21 tipo el capir que ojalá delta tienden a ser altamente maniobrables pero altísimamente maniobrables pero también tienden a perder velocidad aunque eso también no se nota mucho con el miras 2000 el miras 2000 tiene una retención de energía bastante amigable es amigable la retención de energía no va a ser la mejor la más extrema pero la verdad es que la retención de energía es muy alta es demasiado alta incluso para hacer una a la delta al momento en el que bajas de 900 kilómetros por hora se despliegan los slats que tienden a incrementar un montón el ángulo de ataque y la maniobrabilidad general del avión pudiendo alcanzar un ángulo de ataque alrededor de 20 grados teniendo una maniobrabilidad casi igualable a la de los propios tipo el p51 tipo foque bulldoria tipo el tan tipo el bf 109 le puede girar a sus propios y la velocidad máxima también es altísimo a esto por regir a trepa hace beber hace doc hay hace lo que quieras esta vio la verdad es que es también puede ser un avión para cualquier tipo de jugador si si eres una persona que está indecisa en que nación inicial la alta te recomendaría estadounidense porque es que el principio los propios de eeuu son muchísimo mejor que los de cualquier otra nación o también la urs que tiene los mejores propios pero si estamos si quieres llegar a un punto en el que quieres obtener algún jet top tier realmente te recomendaría francia el mirad 2000 es un avión para cualquier tipo de jugador ya sea el que le guste to fight ya sea el que le guste ver para todos y bueno sin más preámbulo comencemos les quería hablar desde hace mucho tiempo les quería hablar acerca de este avión y bueno que se pone el tema con este avión bueno primero a mi parecer ojo ojo ojito que es a mi parecer no sé ustedes bueno a mi parecer este avión es muchísimo mejor que el f16 porque hay el red el radar el duple funcionan iguales dice que dice el duple de mirad 2000 dice que es solamente aspecto frontal pero en realidad es un duple de todo aspecto así que hacerle muesca hacerle noche es es difícil es prácticamente imposible perder un bloqueo con este radar de pulso duple tan poderoso que tiene el mirad 2000 y si vuelvo y repito se siente como el radar de un f16 pero tiene tws el src también se siente como el de f16 pero con tws entonces eso le da una ventaja gigantesca a ver vamos a fijar esto acá y en la capacidad de cambiar de modo pulso duple a modo radar normal en pleno fijado obviamente pierdo el rastreo porque cambio modo normal y fijando hacia abajo obviamente no va a funcionar el pulso el modo normal pero en modo pulso duple sí que va a funcionar y es muy difícil de hacerle muescas de radar a ver en rendimiento vuelo este avión corre trepa gira hazte lo que quieras este avión es para todos los tipos de jugadores todos los tipos de estilo de juego para para cualquier peso personas y le gusta hacerlo ahí ahí están los magic y ahí están los cañones de fácil le gusta hacer ver como a mí están los super mata que igual a mí me gustan de las dos pero me da miedo a hacer el top ahí ya con la cantidad de veces que me han derribado y bueno aquí desde w s vamos a ver si puedo fijar a ese objetivo y ahí voy a quedar voy a mantener el pulso duple solamente porque el pulso duple hace que si disparan ya no vaya a perder bloqueo y bueno ahí va el super matra y obtengo el derribo si esta bien es súper fácil de usar simplemente apuntan a la nariz a lo que dice de derribar y dispara no tiene no tiene mucho sentido simplemente es apunta y dispara y esto son cosas que siente con todos los cajas de cuarta generación son tan poderosos que simplemente son una aventura de apunta y dispara si te garantiza kills prácticamente al instante eso no no lo harías con f4 incluso esto no lo haces con f14 no en miras 2000 la verdad es que se siente muchísimo mejor que el f14 en en casi todos los sentidos menos el rango máximo del radar obviamente porque el f14 un caza interceptor pesado pero aún así el miras 2000 simplemente no sé lo siento mucho mejor que el f14 tal vez sea a mis gustos o no sé simplemente me dejo a ver no voy a usar pulso duple porque sé que ese f1 no tiene chaff mira casi pierdo el bloqueo si yo no tenía contramedidas y me aproveche de eso porque estamos en down tier y bueno se me acabaron los misiles así que podría ser dockfight pero no quiero simplemente me da miedo que simplemente venga de la nave esos el furball venga y me derriben entonces bueno me voy a volver para la base así que vamos a hacer un pequeño cortecito bueno iba a hacer el cortecito para ponerme bombita y un pero un ganamos así que bueno aquí tenemos una partida muy satisfactoria de 4 kills tener en cuenta que no tengo cuenta premium así que no se preocupen por eso aquí aparecen ambos resultados es el resultado que obtengo obviamente pero igual el miratus miren un avión que está roto la verdad es que es de esos aviones que rompe el juego y como vieron ganamos la partida porque me derribé a 4 me derribé a 4 en casi como un minuto no se solamente apuntando y fijando entonces esta avión la verdad es que debería estar en 12 con 0 ya con la mejora que le dio en el supermatra esto debe estar en 12 con 0 porque es que esto tiene un radar muy poderoso a ver entre el radar del mig29 y el del miras2000 ahí si no sabría cuál de los dos sería mejor pero la verdad es que no sé yo siento que este radar el cómo se llama el thompson es el rdi lo que sea este radar está roto está rotísimo este motor también está rotísimo este fuselaje está rotísimo y hermosísimo este avión corregir hace lo que quieras hace lo que quieras es bvr dogfight este avión es perfecto no es como el f14 que es dedicado solamente al bvr si el f14 hay bien perdón por ese daño el f14 tiene el awg9 que tiene más alcance obviamente pero el pulso dupler es es peor es fácil de hacerle no muy fácil pero si es muy es relativamente fácil de hacerle muesca a esto hacerle en noche y bueno y los motores bueno ahí aparece que son casi igual de poderos que tiene más potencia según dice que el miras2000 pero la relación de peso es la que define la velocidad máxima de la trepa y todo el fuselaje es también hermoso pero el radar tiene tiene le falta mucho los motores le falta mucho entonces este avión no es tan bueno como el miras2000 no es tan fácil de usar y el miras2000 la mejor parte del miras2000 es que está en un vr más bajo siendo mejor que el f14 en mi opinión ojito en mi opinión porque el miras2000 a pesar de no ser tan ofensivo como el f14 que el f14 a veces cuando vos sos bien agresivo con el f14 puedes meter 4, 5, 6 kills con el sparrow pero con el miras2000 puedes sobrevivir más entonces eso también es una cosa muy importante y bueno eso ha sido todo por hoy estaría haciendo un vídeo acerca de dogfight contra varios casas con el miras2000 así que bueno espero verlo en ese próximo vídeo no olviden suscribirse a la campanita y compartir este vídeo nos vemos en el trago de clases